¿Qué es la Isla de Mujeres Cancún, México? 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 que en un año menos yo tenía 49, así que ya tiene 10 años, porque ahorita ya tengo 60, y entonces yo acompañé a Hawái, me encantó, fíjense, si yo no hubiera ido, yo no quería ir, porque en ese entonces yo no tenía dinero, mis hijos todavía estaban estudiando, pero bueno, no sé cómo le hice, pero sí, la acompañé a ella, y estando en Hawái nos decían, este, ¿de dónde viene? y le decíamos de México, nos decían de México, pero si tienen Cancún, ¿qué hacen aquí en Hawái? es algo más bonito, las playas de Cancún, de Hawái, fíjense, la gente se asombraba, pero pues nosotros queríamos conocer Hawái, pero no queríamos que ninguna persona nos contara cómo es, entonces sí estuvimos allá, y toda la gente nos hablaba muy bien de este lindo puerto que es Cancún, vean la arena, es una arena que parece, se ve un poquito de, pero parece un talco, vean, súper blanquita, está muy suave, ven que estuvimos en Croacia, donde la arena eran piedritas, pues aquí es como un talco, muy muy blanca la arena, se disfruta mucho pisar este, con los pies descalzos, ven al señor, se disfruta uno mucho, yo he estado caminando mucho aquí en la playa, y es descalzo, sí es lo que le decía a mi mamá, mamá, tienes que venir, y caminar un poquito en la playa, porque se llena uno de energía, al sentir las olas, al sentir, este, esa escurrita, y es algo muy agradable, ¿verdad? Entonces también me encanta, ahorita me la voy a traer, para que vengamos a caminar un poquito aquí a la playa, en el final, pienso que está un poquito nublado, pero si vieran los colores que agarra el mar, cuando, cuando esté el sol, es un azul turquesa, con verde, con azul cielo, y el cielo también, esperemos que se componga, porque por allá arriba ya está abriendo, y el sol ya se ve muy muy azul, así que esperemos que en unos minutos ya esté mejor, les voy a presentar algunas fotitos más, a ver si es posible, de todo este bello paraíso, que para mí es increíble. Una señora me decía que es muy importante que conociéramos nuestro país, que es México, y luego los demás países, pues no importa, si quieren pueden conocer México, pueden conocer otros países, yo ya conozco muchas partes de México, pero yo a Cancún ya tenía yo como 40 años que no venía, vine desde muy jovencita y ya no había regresado. Habíamos venido a Mérida, porque Mérida es la expo, y habíamos ido a un puerto que está muy cerca de Mérida, y se habíamos estado disfrutando, pero desde entonces no, yo no había venido a Cancún, y me encantó, me encantó, y más con la compañía que tiene mami, que es, este, está feliz porque estamos festejando su cumple número 84, imagínense qué gracia tan grande. Bueno, pues les quiero invitar a todas hermosas a que, a que, a que viajen, a que conozcan, que si ustedes tienen la oportunidad que lo hagan, porque de verdad es que es muy, muy bueno, como les digo, lo único que nos vamos a llevar cuando nos llegamos va a hacerlo disfrutado, así que hay que disfrutar de todo esto, y si no tenemos muchas posibilidades, pues juntar un poquito, ¿verdad? Yo les digo, fíjense, yo prefiero viajar que comprarme unos aretes de oro, o un coche nuevo, o eso, mejor me los disfruto, ¿para qué dejo problemas? Mejor hay que disfrutar de que hacer todo lo posible para estar bien, y estar contentas, y las cosas, así que las invito a que hagan un viaje, no importa la ocasión, no importa, ustedes, este, busquen, busquen un pretexto para hacerlo, si no hay pretexto, ustedes invéntenlo, pero el chiste es que salgan, que estén, este, disfrutando de lo que sea, aquí tenemos, bueno, en Puebla, hay, cerca de Puebla, hay muchos pueblitos muy bonitos que son pueblos mágicos, que también hemos visitado, que son más cerquitas, pero también hemos disfrutado, también es como podemos disfrutar el mar, o podemos disfrutar un pueblito mágico, o podemos disfrutar el día de día de campo, a lo mejor a un río, o algún bosque, pues por eso, no importa donde sea, pero el chiste es que disfrutemos, que veamos otras cosas, que nos despejemos, acuérdense que no todavía en esta vida es trabajo, también hay que disfrutar un poquito, pero no crean, yo sí me traje mi tejido, ay, ahorita no tengo aquí mi bolsa, si no les enseñaba, y no saben cómo disfruto tejer a la orilla de la playa, o a la orilla de la alberta, muchas veces se acercan, me dicen que qué estoy haciendo, y yo sí veía una señora, me compraba lo que estoy tejiendo, y me decían, véndamelo, véndamelo, y le dije muchos dólares, para que no me lo comprara, pero aún así me quería comprar, pero pues ya se tenía que ir, yo no lo había terminado, pero me encanta que a todas las personas les viste, toda la moda que es un tejido, que se ve muy bonito, ahorita hay una tienda muy bonita aquí en el hotel, y ya les grabé, pero hay unos vestidos tejidos muy muy bonitos, unos pareos, que van a ver que les voy a presentar las fotos, que están muy bonitos, que podemos tejer nosotras, entonces también he visto a varias chicas aquí en la playa, que portan vestidos tejidos, o vestiditos, o pareos, y me da mucho gusto ver que la moda en tejidos sigue vigente, pero sea el 100%, así que las chicas, que viajen, disfruten, disfruten de la vida, que te den la oportunidad de ustedes de viajar un poquito, busquen conmigo, si nadie lo quiere ustedes, háganlo, hay muchos viajes donde viajan muchas personas solas, que lo pueden hacer, y van a tener una muy bonita oportunidad de conocerte. Bueno, pues yo me sigo disfrutando de todo esto, y hay algunas personas que me están conociendo, ya me están identificando, oigan, me puse un sombrerito y todo para que me me identificaran, ya me están identificando, pero ahorita las voy a calentar, así que les mando un beso muy grande, y recuerda que no dejes para mañana lo que pueda ser. Quiero, nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias por ver el video.